¡No! Revisé tu archivo. No hay registros de ti o tus crímenes. ¿Por qué estás aquí? Con mi gran personalidad. Atacaste a un preso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Era testigo de una investigación en curso. Ah, qué mal. ¡Qué pérdida de tiempo! No pude decirlo mejor. Oye, dale así el cumbeso en ese lindo ojo, ¿puedes? Sílco, el industrial. Está bien, ya se volvió aburrido. ¿Puedes mandar a quien sea que me dé una paliza para que pueda seguir con mi noche? ¿Esto significa algo para ti? ¿De dónde lo sacaste? Mi pregunta primero. ¿Trabajas para Silco? Todos lo hacen. ¿Cómo es que no lo sabes? ¿En dónde encontraste esto? Hubo un ataque. Esta es la evidencia. Necesito pruebas para creer lo que dices sobre Silco. Podría conseguirlas. Pero no desde aquí. ¿En qué tipo de mundo confiaría en alguien como tú? ¿Alguien como yo? Ustedes los vigilantes son iguales. Unos malditos criminales con uniformes elegantes. ¿Sabes qué? Encuentra a Silco por tu cuenta. Eso haré. Gracias. El distrito suburbano te comerá viva. Tengo órdenes del consejero Thalys respecto a la prisionera 516. No cooperó. ¿Tú quieres que hablemos con ella? No. No. Es para su liberación. ¿Desde cuándo eres consejero? Desde hoy. ¿Cuántas veces han hablado con ella? ¿Sabes algo? Nunca pensé en contarlas. ¿Cuántas veces han hablado con ella?